prensa de israel pone lupa sobre apoyo de petro a jamás este es el contundente artículo israel hard security support of colombia over president support of jamás es el titular con el que la prensa local de israel se ha referido a las recientes decisiones tomadas por el gobierno israel frente a las relaciones con colombia las cuales se han deteriorado por cuenta de las polémicas palabras elevadas recientemente por el presidente gustavo petro rego que han sido percibidas por ese país como una evidente voz de respaldo del mandatario al grupo terrorista jamás en su artículo el tais de israel ha destacado que la decisión de israel de frenar la exportación de material de defensa colombia puede tener serias implicaciones para el país sudamericano al advertir que israel es uno de los principales proveedores de armas al ejército de colombia informando sobre el motivo de la decisión acusando que ésta se derivó de la mala forma en la que es percibida en ese país la postura que ha asumido petro frente al conflicto que estalló en israel por cuenta del ataque terrorista del pasado fin de semana por parte del grupo jamás la forma en la que las autoridades locales han decidido reaccionar en la empresaria dentro de las frases de petro que destaca el medio israelí se cuenta la comparación que realizó el mandatario del actual de israel con el de los nazis cuestionando la postura que tomó petro y recordando las implicaciones de ésta para la cultura y memoria de su país el medio israelí expuso que petro no sólo comentó una vez lo ocurrido sino que desde la condena mundial al ataque jamás éste se ha convertido en un tema recurrente en la actividad del colombiano a través de las redes sociales señalando que éstos siempre han ido encaminados en apoyar al pueblo de la franja de gaza en sus observaciones los periodistas del post de israel se refieren a petro como el primer presidente izquierda de colombia lamentando que éste afirme que el ataque de israel sea equiparable a lo hecho por los alemanes de mediados del siglo anterior para perseguir a los judíos en medio del movimiento nazi en sus páginas el post destacó la frase de petro al afirmar que los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional un hecho que además de verse como afrenta a israel también ha sido tomado como un evidente guiño a la post criminal de jamás el post de israel ha afirmado que en el marco de la incomodidad generada por la postura que asumió petro frente a la guerra el pasado domingo se dio a conocer a través del portavoz del ministerio de asuntos exteriores israelí lior hayat que la embajadora de colombia en ese país margarita manjarrez fue citada por el gobierno para dar cuenta de las declaraciones hostiles y antisemitas del líder de la casa de nariño sobre la forma en la que las declaraciones de petro han sido percibidas en israel el medio refiere que el portavoz del ministerio exteriores denunció que éstas han sido vistas con asombro para el gobierno de israel el actual de petro ha alimentado el antisemitismo en ese sentido también acusaron al presidente colombiano a deponer en riesgo con sus señalamientos a los delegados del gobierno de israel en colombia explicando que ello amenaza la paz de la comunidad judía en el país oso internacional desde el medio israelí también se ha recordado que aunque colombia inicialmente había condenado a través de redes sociales el ataque terrorista de jamás la postura del gobierno había obligado a que el trino y mención fuera borrado y reemplazado por uno que no tildaba de terrorista la acción la publicación destacó el uso de armas israelíes en medio del conflicto de décadas en respuesta a la postura de israel petro se ha mostrado desafiante advirtiendo que si tenemos que suspender las relaciones exteriores con israel las suspenderemos así mismo en la publicación se ha lamentado la forma en la que los grupos antisemitas en bogotá atacaron la embajada de israel tras la publicación del post de israel en colombia el artículo ha tenido eco por cuenta de algunos senadores opositores al gobierno de petro